Cuidado con confundir al hombre extremadamente culto, cargado de información conocedor de de la historia, de la filosofía de diferentes disciplinas que se han ido creando a través de la historia de la humanidad. Cuidado con ese hombre no por ser peligroso, sino porque no es un sabio, es simplemente un hombre con acumulación de información se le llama normalmente culto, aunque la palabra culto en países como Argentina está mal utilizada, la palabra cultura está mal utilizada cultura es costumbre puede ser un hombre rudimentario sin ningún estudio, inclusive que no sepa ni leer ni escribir y esa es su cultura eso es una cultura ese es el verdadero significado de la palabra que se utiliza en el mundo una costumbre un perfil aquí se lo utiliza para el hombre que digamos tiene mucha información que ha estudiado mucho y lo que es peor como dije anteriormente se lo relaciona con el hombre inteligente que es un escalón algo menor que el hombre sabio y se lo relaciona con el hombre sabio muchas veces se lo relaciona también al hombre talentoso con la sabiduría y el talento es una cosa instintiva todas las personas tenemos talento lo que pasa es que varían las intensidades del talento y las manifestaciones del talento hay quienes tienen talento y no lo demuestran no lo canalizan y tienen mucho talento y otros que con poco talento tienen una fuerza de voluntad y una necesidad de expresión que lo canalizan y salen siendo personas a veces notables celebridades inclusive pero no por eso son personas sabias la sabiduría es algo no es difícil de explicar creo que en mis apariciones las he explicado bastante bien o la he explicado bastante bien la sabiduría incluso no se puede buscar viene sola es como un chispazo que cae y queda no digo nace sabio no es probable que haya nacido torpe y termine siendo sabio es probable eso puede pasar pero hay mucha confusión con la conceptualización de los hombres mucha confusión con el uso de las palabras de los conceptos mucha juxtaposición de ideas que en definitiva alejan de la verdad mucho sofismo mucho eufemismo y eso evidentemente es un factor conspirativo en el camino a la verdad el sabio acaricia la verdad acaricia la verdad y ahí está lo difícil por eso vuelvo a lo que dije en algún otro bloque es muy difícil pero muy 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 difícil soportar la sabiduría la sabiduría